El día de hoy me encuentro solo porque para Papietzo no hay rival en Food Draft, por eso esta silla está vacía A ver, vamos a llamar a cualquier rival para ver si alguien puede venir a retarme en Food Draft Hola, necesito un rival Para Food Draft, así es Es que nadie me puede ganar Manden a alguien que esté de mi nivel, por favor, porque Papietzo no está en otro nivel Nunca pierdo Van a mandar uno crack Cuidado que sea, Ramirín, Ramirín es el más tonto de todos, a ese siempre le gano Ah, ya, 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 ya no está, vale, 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 aún no crack, ya, ya, manden, manden, manden Ahora sí viene lo chido Así que mis amigos, vamos a esperar a nuestro digno rival en Food Draft ¿Food? Pero, Papietzo Brother, ¿vos quién eres? Me han mandado, tú estás pidiendo un crack en Food Draft, ¿verdad? Así es Pues aquí está el que te va a dar paliza en Food Draft Espera, espera, espera Siempre me han dicho, te voy a dar paliza, siempre terminan perdiendo La verdad, las cosas como son Siempre me dicen eso y al final siempre terminan siendo humillados Esta vez no es Ramirín, no es Edios Esta vez soy ¿Quién? Obelaciao, 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 obelaciao Para, 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 para Solo hay un tonto que puede hacer eso Solo hay un tonto ¿Qué cosa? No, brother ¿Qué cosa? Vos no eres ningún personaje de la casa de papel Soy el profe Vos no eres anónimus Soy el profe, no, mentira, soy Tú eres Ramirín No, 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 estás equivocando ¿Sabes qué soy? ¿Quién? Mira ¿Qué? Soy yo ¿Optimus Prime? Soy Buzz Lightyear ¿Buzz Lightyear? Me quedé como What the fuck ¿Esto es real? Dijo eso ¿Esto es real? Mentira, parce Soy Ramirín, pues Tu brother Tu mejor amigo Ya, espera, espera ¿Dónde está mi celular? Mi celular, pasame, pasame ¿Para qué? ¿A quién vas a llamar? Hola Tenían que mandarme a alguien Que sepa jugar food draft Sí, un rival digno ¿Qué? ¿Que Ramirín ya es el más crack de todos? ¿Que en mi ausencia en YouTube Ramirín ha sido el mejor? Vale, vale, vale Chao, chao, chao Luego hablamos Que tenga cuidado Que me puede ganar No, ya vale Broder Escúchame ¿Qué ha pasado? Te voy a decir ¿Cuánto he sacado de valoración? ¿Cuánto? 194 El Zécor El Zécor Mentira, y es más 195 195 Y no lo he grabado Pero 195 Ya, yo saqué 420 Broder, te falta harto Para llegar a mi nivel Puede ser sí Puede ser no Puede ser sí Amigos míos Vamos a empezar escogiendo La formación de mi equipo A ver Ninguna Ninguna me convence No hay el 4-3-3 No hay, no hay la formación Que nos gusta Uf, a ver Ya estás empezando mal Papi Estoy empezando mal Pero voy a ir por esta Esta 3-4-1 Es como una 3-5-2 O sea que ¿Seguro? Sí, es como una 3-4-3 también Así que me voy por esta Ok A ver, vamos a escoger Mi capitán crack Oh Vale, 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 vale Aquí hay un Di María Que me encanta muchísimo Pero mira, hay un Gabriel Jesús Que es de la Premier También este es Premier O Cole Pero este Cole Mira que es de la Premier Es jugador como ícono Si no me equivoco Así que me voy por Cole Ahora vamos por mis defensores centrales ¿Ok? Ya A ver, a ver Vamos, vamos, vamos Uf Uf, que malazos Malazos No hay ninguno de la Premier Ninguno de la Premier Así que me voy por media Por este crack de TC Vámonos por otro defensor De la No Defensa central Brother Ni un Premier Y Alguien está salado chicos Está salado Mira voy a ir por Pinola señoras Atención Ataca River Penal para River Aquí en Porto Alegre Vámonos ahora por el otro Defensor central Ya Ya Veo, veo A este Davidson Sánchez Colombiano Pero No, mira Walker Nada se compara con este Walker 95 Así que Lo elegimos Vámonos ahora por Mediocentros ¿Ok? Bien Bien Uy Mamita mía Mataos Ya te ha salido una carta Ícono Mira que yo Créame que prefiero a Gundogan En serio En serio Pero es que este ícono Hará química Igual con los de la Premier Si Sabes que yo te recomiendo Que elijas a Modric Igual que en 87 de media Y se elijo a Dani Parejo Sería mejor Sí, elegí eso ¿De verdad? Sí, sí Sí, sí, sí Tonto Voy a elegir a Mataos Vamos ahora por otro Mediocentro No Ninguno Vamos Me voy a ir por este Por este Gravenberg Por la media que tiene Vámonos por un Mediocampista Por la izquierda No puedo creerlo Te ha salido Martinelli Premier League Señores También está Sancho Pero por la media Martinelli Ahora faltan los más cracks De mi equipo Que es un portero Un mediocentro ofensivo Y dos delanteros centros Vamos por el MCO crack No puedo creerlo Míngoles Bien, bien, bien Qué suertudo eres Vamos Phil Foden A ver, no me convence Nadie más Vamos por Phil Foden Vamos ahora por mis Delanteros centros Te lo dije Elegí a A Di María Mira, Neymar te salió Neymar Pero mira aquí Está Erling Haaland Oye, y Haaland ya Mira, mira, mira La prueba del City Chica, 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 chica Esto dice Haaland Haaland We to, we to, we to We to, we to Ja, ja, ja Hey Haaland No, pero no Vamos a escoger a Haaland Vamos a escoger a Para que sea más realista Me quedo con Erling Haaland Ya, ya Vamos por otro delantero Centro, crack No la puedo creer Dos Vinci Oye, mira Pero Amigos míos Ronaldo Nazario Es un fenómeno El fenómeno mundial El manito El gordinho Es campeón del mundo Agradecidas de Dios El mejor delantero En la historia de fútbol Ronaldo Nazario Amigos, de verdad que Yo era bonito Yo pedía a Cristiano Ronaldo Pero este es Versión pro Versión leyenda Así que amigos Aquí no está nada dicho No, ya saben a quién vamos a escoger ¿No? Sí, Ben Yedder Sí Sí ¿En serio? No, mentira, mentira Ronaldo Bueno mis amigos Ahora vamos a ir por un portero Ojalá que me toque uno de la Premier A ver, a ver Vamos, vamos Bien Mira, hay uno Hay uno Ah, Kairos Karius, Karius Karius, Karius Solo que es un fail este Karius Pero no importa Este Premier lo escogemos ¿Lo vas a elegir? Obviamente Yo confío en Karius Vamos ahora por mis suplentes, crack Mendy Ay, Mendy Courtois Uf, uf Yo te digo Courtois No Mendy, señores A ver, a ver, a ver Siguiente, siguiente Defensor Cash Mira Cash Johnny 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 Uf, uf Dallas Mira, mira, mira Dallas Oye, varios Premiers Pero yo me quedo con Sí Cash Porque Cash es de la Aston Villa Y Aston Villa es de la Premier League Así que vamos por el siguiente Vamos mis amigos Bien Tierney Es el único Y 94 de media Mie No está mal Tierney Bienvenido a la Premier Vamos, vamos Delantero, centro Quiero de la Premier No, ninguno Uf Ninguno Ninguno, pero por media Vamos por Padre Atención, siguiente jugador Haz Uy, no No, pero mira Tienes buenas medias Hazard Por media igual Eden Hazard Bienvenido Siguiente, siguiente, siguiente Señora Ay, no, no No, no, no Dempsey Dempsey de la Premier Mira Vos eres fan de Messi Trincao Haría más química Trincao Porque es de la Premier Pero es que Brother Es Messi Messi Como dice Como dice Ronaldinho Messi Siempre Messi Messi Siempre Messi Vamos, vamos, vamos Mis amigos Siguiente, siguiente, siguiente Ninguno Ninguno Por media iría por este Brock Terrier Terrier Nos toca reserva A ver A ver, a ver No, ninguno Pensé que era en gol Lo canté Este Blasic Porque es del Wetsam Es de la Premier Puede ser O este Golini Por cero no me sirve Me voy por Blasic Siguiente, mis amigos No puedo creerlo Mira que tienes Díaz Luisito Díaz De Colombia Para el mundo Manito El colombiano se viene Sí, sí, sí A mi equipo del FUTRAF A ver por el siguiente Amigos También dimaría otra vez Otra vez Te está saliendo King Me voy por King ¿Por qué? Watford Premier League Delantero centro Lo único que me falta King Sin duda alguna Vamos Penúltimo Sobre Penúltimo Adama Martial Uff Uff Sí, mis amigos La hicimos No hay duda Anthony Martial Vamos por mi último Sobre, amigos Vale Ahí tienes uno De la Premier Malazos Pero me voy a escoger A cara Por la media que tienen ¿Cuál es de la Premier? Ah Ahí está pues Roja Oye, es cierto Del Southampton Así que sí, sí, sí Lo escojo a él Bueno, chicos Aquí pueden ver Que la valoración La tengo de 91 Y la química 73 Todo eso lo vamos a mejorar En 3, 2, 1 Vamos Así queda, mi amigo Señores No puedo creerlo Mendivia Mendivia en la portería En la defensa está Cash Junto con Tierney Y también el crack de Walker En el medio campo está Este brother del West Ham Foden Por aquí Mataos Mis extremos Mira El colombiano Para todo el mundo Luis Díaz Difícil para ser superhéroes Por el otro lado está Cole Mi MSO Foden Mira mis delanteros Martial Y sí, sí Ronaldo el fenómeno Hice una química de 100 Una valoración de 100 De 92 Vamos a ver ahora mi DT Ojalá sea de la Premier Y ojo que en la banca Tengo a Haaland Tengo a Martinelli Tengo a Messi Tengo a Pede Tengo a Hazard en la banca Pero bueno No, no me dan mucha química Así que vamos por el DT Atención Dame Premier Dame Premier No No hay Premier No hay Premier Así que escogemos a este brother Y bueno Vamos a ver ahora mi valoración total Y el resultado es Vamos a ver Ya 192 192 amigos 13 jugadores de Premier O sea No está mal Para mí está muy bien Porque mi récord es 192 Igualé mi récord Pensé que lo iba a pasar por un poquito Pero no fue así Así que era mi Tu turno brother De superar este récord Ay Qué fácil Bueno chicos Ahora es mi turno Turno de Ramirín Esta vez tengo que ganar Bueno Tengo que superar El récord de Papi Epson Así es Así que vamos a ver Qué formación vas a escoger brother A ver Me salió El 3-4-2-1 No No me gusta No puedo creerlo Tampoco No veo el 4-3-3 Oye brother Qué mala suerte No puedo creerlo Mira A ver Una que te guste Pero cuál Está entre este Y esta A vos te gusta ataque Sí ¿Ya ves que esta tiene MC2? Sí, sí, sí Yo me voy igualmente por este Vamos Mira que tienes buenos, buenos A ver Ay, bueno, sí Pero mira Salah o Marquinhos Siempre Mira que una cosa Siempre tocan jugadores del París Yo te he dicho ¿Me has hecho caso? Siempre toca Di María Siempre toca Messi Mbappé, Neymar ¿Y para qué quiero a Messi? Si no hay extremo derecho Ah Vas a ver que te supero A ver Ya Liga Liga Vas a ver Uff Wow, 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 wow Ahora sí Vamos, vamos Por el siguiente Ya, ya, ya Ahí te tocó un Bryce Mendes Sí, sí, sí Ahí partía Me elijo ese Porque no hay otro Creo que fue mala idea Premier Lucas Moura Nani Creo que está en la liga italiana En el Venecia Sí, sí, sí Müller Liga alemana ¿A cuál, brother? A ver Voy a dos opciones Una va a ser la Premier Sí Así que me voy a ir por Lucas Moura Vamos, vamos, vamos Que se puede, papu Otro mediocentro ofensivo Uy, Kevin Debray Sadio Mane No Greilich Brother Mira, mira Era el que elija Premier Si elegías Premier Ya estabas hecho Pero igual Se puede cambiar Mira, aquí el que más te convence Mane por 96 de media Sí, es MCO MCO Uff, sí Me voy por Sadio Mane Vamos por M.I. Uy, mira Estaba reglando Pero mira Carrasco ahora Uy, 92 Sí, sí, sí Yo me voy por Carrasco Dale Vamos por el lateral izquierdo A ver Bien Uy No, ya no sé Yo también Ya estoy bien confundido Hay Liga Española Bueno como es Jordi Alba o Acuña Y también hay Premier Tyranny ¿Qué hago? Señor, ¿qué hago aquí? Yo me voy por este A ver, vamos por el siguiente Con D Uy, Laporte Ah, también Me salió, me salió más bien Si no salía Laporte Uff Me iba a cortar Vamos por el siguiente Defensa Central Uff Pero está en la Ah, sí, sí, sí Pensé que estaba en la Liga Española Como la liga de Alza del Barça Mira, ahí tenemos a Christensen A ver, vamos por el lateral derecho Y Caldo Ahora, ¿qué haces? No te quedas de otra parte Por media También te conviene, Sergio Sí, sí, sí Yo creo que me va a salir En reservas Un lateral derecho Ahora elegimos Portero, por favor Oh, 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 oh Mira que en casi todos Estaban saliendo del París Estás en Nuno Mendes Sí No sé Yo me voy aquí por Oblak Sí, por media Media y aparte Liga Española También por si te decides Por la Española Sí, exacto Así que elijo Oblak Bueno, bueno Como pueden ver Solo me falta un jugador Delantero 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 Exacto Por favor, Diosito Te lo pido Que me salga un ¿Un qué? Cristiano Cristiano Ronaldo Si sale un Cristiano Ronaldo Te rapas Ya Y si no me sale Tú te rapas Ya Seguro Dale Listo Metele Ya Metele, brother A ver, vamos a ver No, no salió No te rapas Claro, en este cartera Es en todo tu food draft He dicho ¿Seguro? Claro, en todo tu food draft Si no sale Cristiano Me rapo En todo tu food draft No es en este sobre Nomás Tonto Falta todavía Bueno, chicos Ahora no sé A qué de elegir Lewandowski Lewandowski Tengo aquí 97 Aquí también hay un Por química, ¿no? Borja Iglesias Sí, exacto Igualmente aquí Yago Aspas A ver Yo voy por Lewandowski Por media Es que es el más Si esto estuviera actualizado Si Sería Liga Español Estaría crack Bueno, bueno, chicos Papi Siempre empieza por este lado Así es Yo voy a empezar por este lado Como una cabal Así como una suerte Sí, exacto, exacto Vas a ver Aquí vamos Por la primera carta Vamos Primera carta de los suplentes No, no sé Pero este igual es Ese Wilson yo te recomiendo MD De la Premier De la Premier Sí, 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 sí Y aparte que es del Fulano Sabes que Papi Zona es el motocorrer En el Fulano Sí, sí, sí En su segundo canal Vamos por la siguiente carta A ver, a ver Uff Uy, uy, uy Messi No sé, es que mira No solo tienes a Timo Werner Que es de la Premier Sí Y te hace falta un delantero De la Premier Sí, no, yo Ahí también tengo a Sterling Extremo derecho Sí Y no tiene Está Carrasco en ese lado Messi Lo lamento Pero aquí Messi no te sirve Sí, no me sirve O es Sterling o es Timo Werner Cualquiera de los dos te sirve Ya me voy por Timo Werner Porque no creo que me salga un delantero Sí, vamos A ver, a ver, a ver Por el siguiente Uff Y aún Rafinha Que también lo tengo No está mal Rafinha Sí, es el único Pues sí, es el único 84 de media Me voy por Rafinha Vamos por el siguiente Por favor, Diosito Te lo pido Oh, pensé que era cristiano Pensé que era cristiano Te juro Mira M.I. Cucurela Lo que te hace falta Es lo que te hace falta Aunque Rashford igual puede servir No, yo voy por el Dale, dale, dale Marcos Rashford no pasa nada Sí, sí, sí A ver, a ver Quiero ver Vamos, vamos por el siguiente Ya, Minx No está mal No está mal Sí, sí, sí Es el único Sí, ya me voy por el Premier Ya, ya me decidí Así que vamos por Minx Vamos por el penúlti ¡Ay, Walker! Lo que me falta Yo cancelo Mejor media Sí, sí, sí Sí, no, sí Ya me voy por yo cancelo Vamos por el siguiente Aquí son porteros, creo ¡Ay, ay, Messi! ¡Ah, me lo creo! Mira, Ter Stegen ¿Qué porteras Ter Stegen, Mendy, Navas, Pickford, Minan? Puro cracks Así que, no, no lo dudo Vamos por Mendy Vamos por el siguiente A ver Reservas No, ninguno Pero Son Marés de la Premier Sí, me elijo a este Vamos por Messi ¡No! ¡Messi! Y otro portero de Premier Es Meijel Sí, 86 de media Pero no, ya tengo Hochberg Te hace falta un medio centro De la Premier Ah, cierto Aunque es medio centro defensivo Pero sería mejor que Valverde el tipo Messi te serviría para la valoración Yo que tú me voy por Hochberg ¿Por qué? Porque es lo único que te hace falta No es su posición Pero al menos Va a ser No, 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 no Ya No me cambies No voy por Messi Perfecto No, ya te hice caso con Elegir de la liga O no tienes esto Dale, dale Messi Siempre Messi ¡Con él! Ya El único Premier que tienes es La primera carta Gay y también Rashica Ese es el Norwich Es de la Premier League Bueno, creo que ya es de la segunda división ahora Norwich Creo que ha descendido Así que No lo sé, brother ¿Tú a quién eliges? Ya, por medio Igual me voy por este Vamos por el penúltimo Así es y Uf, Firpo Lateral izquierdo Ya tengo Tienes Por media entonces sería Vela El mexicano Carlos Vela Sí O no sé Vamos, último El último A ver, últimas cartas Anthony Uf Ya, yo me voy por media Aubameyang Sí, exacto Por Aubameyang Como pueden ver chicos Valoración tengo 90 Química 56 Pero esto va a cambiar en 3 2 1 Let's go Aquí están chicos Empatamos a Papi Como pueden ver Valoración 92 Química 100 No T igualado Sin cartas Y con los T igualado Y eso que casi cometo el error de elegir la liga La liga, ya, ya, ya A ver, a ver Ahora falta un por Digo, un DT, ¿no? Vamos, vamos, vamos Por un DT Te toca Premier Puede ser que me ganes Ay, qué veces te va a aumentar A ver, a ver ¿Qué dice este chicos? Ahora mismo comete DTs creo que son para química No para valoración Pero a ver Vamos, vamos Pero vamos, vamos A ver, a ver Patrick Vieira, señores Y el total de la valoración de Ramirin es de A ver, a ver, por favor 192 Vale No me has ganado Pero tampoco No has perdido Así que Has mejorado, bro Has mejorado Casi te gano Y bueno, mis amigos Hasta acá este épico duelo en Food Draft Es un FDB versus Ramirin Donde hemos empatado Fue un duelo épico La verdad pensé que iba a perder Yo igual Cuando saqué 192 Sí, 192 Dije, Ramirin ya no tiene chances Pero, brother La vida es así Mira que me empató Increíble Pero Pero él sacó 192 Tú solo sacas 112 ¿No? 113 Alguna vez sacó 120 Pero esta vez ya estoy mejorando Te lo dije, ¿no? Te lo dije Así que estoy mejorando Ya sabes El próximo duelo Que hagamos 194 Te lo prometo ¿Dónde te lo firmo? Ya, te quedas calvo si no Si no sacas el 94 Ramirin se queda calvo Dicho y hecho, señores Ya, si no sacamos los dos Los dos nos quedan calvo Vos has dicho O no Vos has dicho O no aceptas Yo no acepto Tengo miedo Chicos, no olviden suscribirse al canal de Ramirin Que está aquí abajo en la descripción Para que puedan ver más duelos Como este de Food Draft Modo carrera Retos que hace, etcétera Sin nada más que decir, mis amigos Portense muy bien Y hagan todas sus tareitas Chao, cracks Los quiero mucho Es el FLAV, tío Vengo con Edson Ves lo que saco de mi corazón Al balón con mis versos Y apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con Edson